¿Qué es el electrodomésticos? ¿Qué es el electrodomésticos? La nevera es más o menos responsable de casi la mitad de la cuenta de servicios públicos del rubro energía, de tal manera que si hacemos una inversión en comprar una nevera de eficiencia energética tipo A, pues la persona puede ahorrar hasta un 38% en la cuenta de servicios. Hoy las lavadoras son muy eficientes. Nosotros tenemos en nuestras lavadoras la función ECO. Esta función ECO permite que se pueda reciclar el segundo enjuague de cada lavada. Más o menos significan siete baldes de agua. Hasta siete baldes en una lavada. ¿Se imaginan el ahorro que eso significa al año? Las cubiertas nuestras, toda su mayoría tienen los quemadores cerrados. Entonces cuando son sellados significa que cuando se derraman los alimentos, pues automáticamente se apaga la llamita que está en la estufa o en el quemador. Y pues eso también es un tema de seguridad, pero también es un tema que nos funciona a la hora del ahorro. Estamos de pronto acostumbrados a regalar la nevera viejita. Si la regalamos va a llegar a otro hogar y va a seguir consumiendo y va a seguir, digamos, afectando de alguna manera el medio ambiente. Entonces lo que nosotros aconsejamos es entregar esa nevera a Red Verde. Pueden, a través del numeral 466 de la línea ASEP, los ayudamos a programar la recogida de su nevera. Nosotros estamos comprometidos con el consumidor y también con el medio ambiente, porque si cuidamos el planeta y cuidamos el medio ambiente de hoy, pues nuestros hijos, nuestros nietos van a tener un mejor mañana.